La verdad que creo que ha sido uno de los partidos más bajos que hemos jugado. Es así, sobre todo porque no jugamos a lo que queremos o a lo que pretendemos. Y es responsabilidad mía, uno de los muchachos. Tengo que hacer más hincapié y tengo que trabajar más duro aún para tratar de que lo que se trabaja en la semana se pueda plasmar después en el partido. Como se hizo con Colo Colo, Palestino se juntó muy bien, nos tuvo el balón. Los goles nos dolieron mucho, creo que demasiado a mi juicio. Y efectivamente nos atrapamos y no pudimos salir de esa situación. Nos ganó bien Palestino. No ganó bien Palestino. Y nosotros quedamos muy en deuda. Sobre todo yo estoy muy dolido por la forma en que perdimos hoy. Guedes hace un par de minutos atrás calificó a Cobresal de un muy buen equipo. Dijo que los goles lo habían desarmado y lo habían, pero que se le había ganado un muy buen equipo. Sí, lo de buen equipo hay que demostrarlo partido a partido. Agradezco la palabra de Pablo. Somos un buen equipo en la medida que tengamos una identidad y podamos partido tras partido fortalecer esa identidad y no perderla porque vamos perdiendo o porque vamos ganando. ¿Este partido es para congelarlo, meterlo en el reflejador, olvidarse de él o por contrapartida analizarlo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Como lo hemos hecho con todos los partidos, todos los partidos dejan aprendizaje. Tenemos que ver en qué fallamos y por qué fallamos. Por eso grabamos los partidos y los vemos después en la semana porque entendemos, los jugadores se dan cuenta cuando fallamos. Pero es distinto cuando uno lo ve después en imágenes. Así que lejos de guardarlo y congelarlo, hay que sacarle el máximo provecho porque ya tenemos otro partido de visita que tal vez sea muy parecido a este el próximo sábado. ¿A priori cuáles fueron las claves para esta derrota? Yo creo que nos dolieron mucho los goles y fortaleció mucho a Palestino el hecho de ir en el marcador favorable por dos goles y nosotros no fuimos capaces de revertir esa situación y nos quedamos empantanados en ese resultado y sobre todo en el juego. Mostramos muy poco con el balón, lo que era raro. Así que creo que parte por ahí. ¿Trabajo futbolístico y también en lo psicológico para levantar al plantel durante la semana? Sí, por supuesto. Siempre en la semana hay trabajo psicológico, técnico y táctico y todo obviamente que cuando se pierde de la forma que se perdió hoy tal vez la parte psicológica es mucho más importante pero estamos preparados para afrontar esto tenemos la identidad y estamos muy claros de que tenemos jugadores para levantar esto tampoco es que estemos muy abajo son tres partidos de visita, sacamos tres puntos no veo que sea tan grave ni malo desafortunadamente no tengo los partidos locales para recuperar la confianza que normalmente en El Salvador los partidos locales sirven para que cada 15 días tú juegue en las condiciones que tú quieres y el equipo adquiera confianza pero vamos a sobrellevar la situación y no tengo duda que el plantel va a terminar mostrando la identidad que pretendo darle. ¿Y la identidad está por los partidos que se hizo el primer tiempo entre Colo Colo y el partido antes de San Marco de Arica? Tal vez con Arica menos un poco, pero sí con Colo Colo con Colo Colo fue un partido que tuvimos un tiempo la pelota 50-50% junto con Colo Colo de visita con un grande entonces desde ahí es mi piso creería que ese es mi piso yo siempre digo que si bien es cierto el defender es un arte y se trabaja también el defender creería que con los jugadores que tengo tengo pie para tratar de dominar el partido después el resultado puede ser distinto yo este partido lo podría haber perdido 4-0 pero si yo hubiese propuesto, si yo hubiese tenido el balón si yo hubiese querido, quedo mucho más tranquilo el sabor de ahora no es por el resultado sino simplemente porque nos mostramos el juego que veníamos trabajando ¡Gracias!